En el día de hoy, la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades sacó cuatro despachos respecto a un paquete de ordenanzas relativo a la temática de mujeres, género y diversidad. Los cuatro despachos salieron por unanimidad de acuerdo entre los concejales que integramos la comisión respectiva y, a su vez, fue una reunión conjunta con los integrantes de la Comisión de Familia, quienes también firmaron el despacho de uno de los proyectos por unanimidad.